Los responsables de defensa de Estados Unidos y China, Lloyd Austin y Wei Feng, dieron este martes un paso más en la senda de la distensión entre las dos potencias, con una reunión en Camboya en la que Pekín volvió a dejar clara la línea roja de Taiwán en sus relaciones. El encuentro, el tercero entre altos cargos de ambas potencias en los últimos ocho días, se produjo en la ciudad camboyana de Simrib, en los márgenes de la Cumbre de Ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Según el Pentágono, Austin instó en la necesidad de gestionar de manera responsable la rivalidad entre las dos potencias y mantener líneas de comunicación abiertas, mientras que el Ministerio de Defensa de China indicó que Wei instó a Washington a que mantenga sus promesas y a que adopte una política racional y pragmática hacia China. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tang Kefei, declaró que las conversaciones celebradas hoy tienen una importancia significativa para volver a situar la relación entre las dos potencias en el camino de un desarrollo saludable y estable. La de hoy es la primera reunión entre los responsables de defensa de las dos potencias desde su encuentro en el diálogo Shangri-La en Singapur el pasado junio, antes de que las tensiones se dispararan en agosto a raíz de un viaje a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.